Con normalidad y orden, así se realizó el proceso de elecciones 2015 en el centro de votación del centro escolar Jorge Lardé y en el INCO, ambos de San Jacinto. Los residentes de la zona no registraron ningún percance en horas matutinas para ejercer el sufragio, al contrario, aseguraron sentirse cómodos con el proceso. Entre los votantes del centro escolar Jorge Lardé, una familia completa se mostró satisfecha por el proceso. Además, su hija menor, Vanessa Argueta, participó por primera vez en las elecciones. La agilidad se reflejó también en que no hubo ningún retraso para personas de la tercera edad o con problemas físicos. Ana María del Carmen, con problemas para caminar, no tuvo percances en su voto. Gracias a Dios está bonito, está todo tranquilo. Como está temprano, todo está bien. Antes nos tocaba allá en el INDI, ahora que nos pasaron así, más me toca más cerca, más mejor. Con el mismo ambiente se realizó el proceso en el INCO, donde además reflejó orden en cada una de las juntas receptoras de votos. Está cómodo, fácil y está bastante solo también. Todo está tranquilo. Con imágenes de Marcos Deras, informó para laprensagráfica.com, Ricardo Luna. Gracias.